El equipo de Click HD, la empresa de telecomunicaciones de televisión en nuestro medio, se alzó con el título del evento empresarial de fútbol de salón cumplido este fin de semana en su instancia definitiva. El equipo venció desde los lanzamientos de la pena máxima a su similar de celulares G&G. Usted sabe que uno acá dentro de la cancha eso se calienta, eso no es como estar allá afuera, pero acá uno ya se sale de casillas y todo eso, pero ya se termina eso, uno ya sigue siendo el mismo, seguimos siendo amigos y todo eso, de eso se trata, de ser amistades. Sí, la verdad, el primer tiempo estuvimos desconcentrados e incluso hubo una expulsión de un jugador referente nuestro que es Giovanni Ojeda, pero así con la casa y todo sacamos el partido adelante, con la bendición de Dios. Click HD con el apoyo directo de la parte administrativa en cabeza de su gerente, Aymer Ángel Restrepo, ha sido gran protagonista de los diferentes certámenes del fútbol de salón a lo largo de los últimos años en esta modalidad deportiva en nuestra región. Gracias por destacarme como el mejor jugador y no, pues un partido también muy reñido, a veces también por los errores nuestros, nos complicamos un poquito, pero también sin desmeritar al otro rival. La verdad, pues sabíamos que tenemos un gran equipo y sabíamos que íbamos a salir campeones, algo sufrido, pero salimos campeones, la verdad. Hay que resaltar que cada uno de los integrantes tiene una gran experiencia en lo concerniente en presencia de los equipos profesionales como Leones de Nariño, entre otros, los cuales se ratifican y se brindan de lleno en el equipo empresarial. Sí, algo sufrido, el último gol no nos quería entrar, a veces ya estábamos un poco desesperados, pero al final se logró con un golazo de moto también, es un gran jugador y sabíamos que también Cantuca ya a veces siempre sabemos hacer esa jugada antes de los partidos y todo eso, entonces pues al fin nos salió y pudimos empatar. Nuevamente protagonista de primer orden en esta disciplina deportiva, después de cumplida esta participación con lujo de condiciones, se apresta para representar nuevamente los colores de nuestra empresa en el próximo reto de carácter competitivo que se cumplirá en nuestra ciudad, en esta etapa final del calendario 2022. Que sí, que un buen equipo, que sigan así, pero no como se dice a la mala, saber perder también, ser un buen perdedor. Yo he pasado por esas, he perdido, me han sacado, pero yo no, con la frente en alto y humildemente. Hay que resaltar todo el apoyo de la empresa Click HD al deporte aficionado en nuestro medio, no solo en las modalidades de carácter colectivo, sino también individual.